hey amigos de gamer pc cómo están espero muy bien mi nombre es leonardo y bueno aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo en el cual pues vengo trayendo lo que es el título del vídeo y es como vincular una cuenta de free fire que está vinculada con facebook y pasarla a gmail beca o twitter que esas son las tres opciones disponibles por el momento o viceversa tener una cuenta de free fire que está vinculada con gmail y pasarla a otra red social eso tenemos que hacerlo pero de forma con el suporte de garena así que ya les digo cómo hay que hacer el proceso entonces sin más pues nada quédate hasta el final de este vídeo bueno mi gente seguramente yo les recomiendo que su cuenta de free fire tenga la vinculada con una red social pero que no sea facebook ya que en ese momento facebook está saturado con el tema de el kobe y pues hay muchas solicitudes yo por ejemplo tengo mi cuenta de facebook suspendida o inhabilitada más bien habilitar de la palabra hace tres semanas y pues no puedo acceder a mi cuenta de free fire ya que se encuentra vinculada con facebook y pues realmente me encuentro preocupado por no puede entrar a mi cuenta así que una vez se restablezca mi cuenta de facebook pues voy a entrar mi cuenta de free fire y hago lo que voy a hacer en este vídeo si tú tienes tu cuenta en gmail pues déjala ahí te recomiendo o puedes vincularla con bk no sé cómo sean las normas de ellos pero bueno entonces vamos a abrir el navegador y vamos a escribir en google esto soporte de garena vamos a entrar al primer link que vemos en pantalla que es este ffsoportegarena.com es la página oficial de ellos y vamos a entrar a esta página aquí entran acá arriba y se loguean con su cuenta les recomiendo que se logueen con su cuenta de gmail con la que la van a vincular o si es su cuenta de facebook pues vinculenla con su cuenta de facebook vinculada con free fire no ya saben que esto tiene que ser todo legal bueno aquí vamos donde dice anuncios y problemas aquí donde está este joseph creo que se llama este y aquí vamos a formulario nuevos formularios de contacto para nuestros sobrevivientes bien aquí vamos a encontrar esto y vamos a encontrar aquí donde dice tienes más preguntas envía una solicitud damos clic y aquí vamos a empezar a llenar un formulario que pues es muy sencillo ya podemos encontrar alguna de las opciones que aquí yo puedo si voy a utilizar esta la idea es que nos contactemos con ellos cerré mi cuenta de facebook y beca y no puedo acceder a free fire yo creo que esta sería la de cada la adecuada usted puede buscar otra cualquiera asunto bien aquí sería vincular en cuenta d de free fire de facebook y mail listo bajamos y aquí describimos nuestro problema con nuestras propias palabras o si siempre tienen que ser muy amables no entonces va a pasar el vídeo y va con lo que colocar aquí un pequeño texto y bueno yo coloque esto resumido hola mi nombre es leonardo deseo vincular mi cuenta de free fire que está asociada con facebook para asociarla con gmail espero contar con su pronta ayuda aquí dice seleccionaste el formulario correcto no marcó la casilla elige el método con el que inicia sesión en tu juego en este momento yo inicio sesión con facebook así hasta que no me pase tengo que colocar esto id de la cuenta el id original de su cuenta de free fire así que entren a su perfil de free fire y buscan el id en el caso mío es la 89 40 30 y 8 831 ahí está ese es mi id y aquí en nombre de usuario o sea mi nombre de usuario de free fire en este caso yo lo tengo gamer pc y de la cuenta nueva en este caso de lo dejo así si me lo pide más más adelante invento 1 cuántos diamantes tienes en tu cuenta actualmente no soy seguro pero creo que tengo unos 150 diamantes apenas proporciona el número id del jugador de al menos tres personas que tienen tu lista de amigos así que va a pausar aquí vamos a recordar de algunos bueno aquí coloque el id de tres amigos que yo tengo asociados a mi cuenta de free fire eso es para corroborar que la cuenta es mía acá dice capturas de comprobantes de pago como ese formulario no es de reclamar diamante entonces lo dejo así capturas de antiguas capturas de pantalla de antiguas de antiguas de la cuenta así que si tienes en facebook en tu cuenta en tu celular capturas de pantalla de tu cuenta de free fire antiguas pues aquí las adjuntas no cuando capturas antiguas así como ese este pedazo de donde nos escribes entonces yo aquí coloco mi país en este caso es colombia cual es la fecha del último día que yo gasté en tu cuenta en mi caso sería mayo como 20 20 20 voy a colocarle 22 21 aquí y aquí aquí en este pedazo donde dice agregue archivos es donde adjunto lo que son las fotos o capturas de mi cuenta de free fire así que voy a buscar algunas y las meto aquí bueno y pues bueno amigos esta foto pues la acabé de tomar me metí a otra cuenta ya que la que tengo no puede entrar y como ven en mi cuenta de free fire donde se ve claramente el id y todo esto bueno entonces esto es todo por el momento amigos esta captura la agregó aquí donde están los archivos y bueno ya solamente lo que queda es dar en el botón enviar vamos a ver y nos debería llegar un formulario vamos a ver qué pasó dice se seleccionó ese formulario correcto no puede quedar en blanco bueno lo va a formular a ver se encuentra su cuenta de free fire se encuentra suspendida actualmente no no se encuentra suspendida dice id el jugador de la cuenta nueva no puede estar en blanco bueno creo que aquí tengo que meter el id de mi cuenta secundaria en este caso pues yo tengo aquí es este mismo así que lo voy a dar aquí voy a copiar ese de mi cuenta secundaria que también está asociado con este dice captura de comprobantes de pago no puede estar en blanco ya y vamos a ver si ahora me lo dejan enviar o si no volvemos y lo rellenamos pero con listo dice ya quedó hecha la petición y por aquí hay un número erradicado que está por acá aquí está id a la hora que mandó y en el gmail pues llega como que es una especie de comprobante y pues nada ya solamente hay que esperar este proceso demora unos días probablemente dos tres días aproximadamente que nos den una respuesta de pronto soliciten otros datos de verificación de la cuenta y pues nada más o sea el resto ya es tener suerte y paciencia para que nos ayuden a recuperar en esta cuenta en este momento me pueden encontrar bloquear y pues no sé si ellos me ayuden a hacer esa solicitud de paso pasar mi cuenta de facebook a gmail entonces pues el problema no es de facebook de de free fire de garena sino que es directamente ya de facebook que lo que hago mi cuenta entonces mi gente pues nada eso es todo espero les haya ayudado si han tenido este tipo de problemas ya saben coméntenme en este momento mi cuenta de facebook está bloqueada por ya tengo tres semanas así hay personas que me han dicho que después de un mes exactamente un mes 30 días calendario se desbloquea la cuenta pero también tengo otros comentarios negativos de otras personas que me han dicho que ya llevan 2 3 4 hasta 8 meses con su cuenta bloqueada entonces no sé esto en qué varía anteriormente ya me han bloqueado la cuenta pero me las bloquean por lo general de uno a máximo dos días entonces pues no sé qué pasar esta vez eso es todo mi gente por favor dale like al vídeo comenta suscríbete nos vemos en un nuevo vídeo de leonardo de gamer pc chao chao chau